¿Qué tal amigos de Atlas? Un gusto volver a estar con ustedes en esta oportunidad para hacer unas simples reflexiones sobre un tema candente en distintas partes de nuestro planeta, que es el del mercado laboral y su relación con las olas de inmigración que el mundo está experimentando. Si volvemos a los principios básicos de la economía y recordamos que el acto de economizar cobra sentido o tiene razón de ser en la situación de que tenemos por un lado infinitas necesidades y por otro lado escasos recursos tendientes a satisfacerlas, vamos a ver que la lógica nos enseña que el trabajo como recurso es siempre escaso respecto de todas aquellas necesidades que hay por satisfacer y de todas aquellas cosas que hay por generar, producir, inventar, comercializar y fabricar. Por lo tanto, que vengan o que lleguen a nuestras costas nuevas oleadas de inmigrantes no es un problema para el mercado laboral. El mercado laboral se autorregula y, como decimos, las infinitas necesidades le darían cabida a cada uno de los que llegan a nuestro país para realizar una tarea productiva, comercial o creativa. El problema son las leyes, las regulaciones. Si hay impedimentos para contratar a algún individuo que en condiciones libres lo sería, pero ante esas regulaciones el comerciante, el empresario, el emprendedor prefiere abstenerse de generar nuevos puestos de trabajo, ahí va a aparecer el fenómeno del desempleo. Pero no veamos a los inmigrantes como gente que viene a rebotarnos una tajada de un pastel que es infinito. No veamos al mercado de trabajo como algo limitado, como algo acotado, como una torta de la cual si alguien tiene una tajada es en desmedio de otra que no. Veamos como algo que necesita ser creado. La riqueza hay que crearla. La iniciativa privada en libertad con respecto a la propiedad privada, con leyes laborales que sean sensatas y razonables sino basadas en principios fascistas como las que en el caso argentino imperan hoy día, son las que permiten que el mercado sea visto como algo acotado, como algo limitado y veamos a cada uno de los que ingresan o pretenden ingresar al mercado como enemigos cuando no lo son. El mercado libre permite la cooperación, permite la expansión, permite el crecimiento de todos en la medida de sus capacidades y de sus ambiciones. No veamos como enemigos a nuestro prójimo que lo único que quieren es hacer una vida mejor para sí, para los suyos y en última instancia buscar la felicidad como hacemos todos nosotros. Gracias. Gracias.